Curiosidades Cinefilas Rumbo a los Óscares 2016 En esta ocasión nos aventuramos en una odisea espacial situada en el planeta rojo, donde la soledad y supervivencia son parte fundamental de este filme. Nominada a 7 Óscares, esta propuesta cinematográfica se posiciona como futuro ganador de una estatuilla. Del director Will Scott, en esta ocasión te decimos los datos que tal vez no conocías del filme The Martian. El paisaje de Marte fue recreado a través de una combinación entre tecnología y locaciones reales. La película se rodó en Guadirum, Jordania, que tiene un desierto de color rojo. Ahí también se rodó otra película sobre una misión a Marte, Planeta Rojo del año 2000. La misión a Marte de la película emula misiones reales que la NASA está planeando para el futuro. Las escenas en solitario de Matt Damon fueron rodadas durante cinco semanas consecutivas, de modo que Damon no coincidió con la mayoría de sus compañeros de reparto hasta que el elenco se reunió para promocionar la película. Andy Ware, el escritor de la novela, publicó por primera vez su libro de forma gratuita en su propio blog. Fue entonces cuando la gente le animó a ponerlo en un formato descargable, y entonces empezó a cobrar la novela por un dólar. Gran parte de la investigación y desarrollo realizadas para la película de Ridley Scott Prometheus del 2012 se utilizaron en esta película, especialmente los trajes espaciales. La película no tiene ningún personaje antagonista. Esta es la segunda vez que Jessica Chastain y Matt Damon trabajan juntos en una película relacionada con el espacio. Antes lo hicieron en Interestelar del 2014 a pesar de que no compartían ninguna escena juntos. 50 páginas del guión de esta película son material de la NASA. Sin duda este filme es una muestra clara de lo que podemos esperar en cuanto a temática espacial hablamos. Sin duda una excelente propuesta que podría ser acreedor de una estatuilla. Esto fue Curiosidad de Cinéfilas rumbo a los Óscares 2016. ¡Gracias!